Queríamos saber qué va a pasar con vacaciones y inviernes de semana largo. Bueno, son preocupaciones de todos. Ya venimos de un año pasado complicadísimo y, bueno, estamos tratando, necesitamos que haya vacaciones para poder trabajar en lo turístico. Felizmente hoy, hace un momento, recibimos la información que se desbloqueó la aplicación, al menos, hasta que haya algún cambio en el nudo de Neu. Vamos a ver qué es lo que dice, pero momentáneamente está desbloqueada por el turismo. Nosotros, en la fase que estamos, que es fase 2, podemos recibir turismo. Por ahí la gente no está tan informada, tan al tanto, pero en fase 2 se puede recibir turista. Pero estamos con el problema este de que la aplicación estaba bloqueada. Claro, de nada sirve que vos puedas recibir turistas si está la aplicación bloqueada, porque la gente, obviamente, se va a resistir a viajar, ¿no? Claro, y ese es el drama que teníamos, porque la gente no se anima a salir sin su permiso o su autorización porque no sabe si cuando vuelve, como ha pasado de hecho, que vuelven y le sacan el auto o le cobran una multa. Entonces, mucha gente no se animó a salir por ese tema. Ahora está habilitado la aplicación para poderse imprimir el permiso de circulación por turismo. Y, de hecho, te vuelvo a repetir, como para que los oyentes lo tengan en cuenta, en fase 2 podemos hacer turismo y todos los negocios satélites que, de alguna u otra manera, trabajan con él. Bueno, este es un tema que, en realidad, creo que no ha tenido demasiada difusión, ¿no? Esto de que, en fase 2, igual se puede hacer turismo. Volvemos a lo que hablábamos recién de la resistencia del turista de Cava o de otros lugares que habitualmente llegan a no estar la aplicación. Pero, igualmente, el turismo regional se podía llevar a cabo. Sí, sí, el turismo regional se puede llevar a cabo. Estamos tratando de ver de qué manera. Ayer se lo solicitamos a Sandoval también. A ver si puede haber alguna aplicación oficial, con alguna placa, alguna información certificada, justamente con este tema, ¿no es cierto? En fase 2 se puede hacer turismo. Están circulando algunas placas de las cámaras y de algunos particulares. Con esto estaría bueno que haya alguna información, alguna placa oficial, como para que darle un poquito más de fuerza. Pero ya te lo confirmo, en fase 2 se puede hacer turismo y todos sus derivados, siempre y cuando nos encuentran tanto las restricciones de la fase. Nosotros estamos en fase 2, podemos hacer turismo, pero, bueno, después del tema de horario y circulación después de cierta hora, eso hay que sí o sí repetarlo. Cancotizas, la Cámara de Cierro de la Ventana, que también forma parte de la Asociación de Turismo, presentó una nota. Días pasados estábamos en el Consejo Deliberante cuando se presentó esta nota y se dio lectura, bueno, haciendo notar justamente la situación delicada por la cual atravesaba este sector, no solo en Cierro de la Ventana, lógicamente en toda la comarca, donde evidentemente se temía por el colapso de algunos complejos, de algunos lugares que ya habían sufrido el año pasado la situación y, bueno, estaban tecleando ya en esta etapa de la pandemia. La situación del turismo en particular y del comercio en general es realmente crítica. Venimos de un año pasado donde no se trabajó absolutamente nada y lo poco que se hizo en esta temporada de verano no alcanza para paliar lo que se padeció. Se acumularon deudas y sueldos y demás que, bueno, cuesta muchísimo trabajo recortarlo. Por eso es indispensable que de alguna manera se le busque la vuelta y que tengamos vacaciones de invierno, que tengamos los fines de semana largos, porque si no va a ser muy difícil mantener el comercio y sobre todo lo turístico en pie. Es importantísimo que se busque la manera de poder hacer esta cuestión al respecto. Nosotros ya quedamos, vamos a mandar un oficio, una nota desde la Asunción del Turismo para, planteando justamente este tema de la necesidad de las vacaciones y de los fines largos y poner bien en claro que el turismo no contagia. Las actitudes, las desaprensiones son las que contagian en definitiva, pero nosotros como distrito estamos preparados, tenemos todos los protocolos habidos y por haber y todos los cuidados para poder recibir a la gente y que no tengamos problemas. De hecho, lo hemos demostrado porque desde diciembre hasta abril se trabajó con turistas y no hay ni una sola estadística que diga que por un mal manejo de un complejo se haya contagiado un turista. Así que con ese respaldo vamos a hacer este nuevo pedido para que se gestione ante las autoridades provinciales y nacionales y que las tengan presentes y que nos den la posibilidad de trabajar en vacaciones de invierno. ¿Rodrigo? Sí, Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Pablo, en relación a lo que tiene que ver con la conformación y la aprobación ya por unanimidad del Consejo Liberante del Ente Mixto, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque, a ver, ustedes ya venían trabajando primeramente en la conformación, pero sabemos que también hay un montón de proyectos desde lo privado y desde el Estado mismo también como para poder potenciarse en este ente mixto y poder obviamente seguir apostando al desarrollo de la comarca. ¿Cuál es el próximo paso ya teniendo en cuenta esto, que es, reitero, la aprobación del Consejo Liberante de la existencia ya a partir de ahora del ente mixto de turismo del distrito de Tórquiz? Bueno, como bien decís, ya teníamos ordenanza de mixto para aprobar por unanimidad. Dentro de la misma ordenanza está previsto que los primeros 30 días hábiles de la sanción de la misma nos tengamos que reunir para hacer la primera reunión de trabajo y estamos en vía de eso. Tenemos hasta fines de este mes de junio. Para reunirnos nos ha complicado la fase porque necesitaríamos, por lo menos, hacer la primera reunión presencial. Así que ayer también es un tema que tratamos para la gente de turismo. Vamos a esperar unos días más, que todavía no nos permite la ordenanza. A ver si podemos hacer esa primera reunión presencial, a un lugar abierto. Y de ahí en más, comenzar a trabajar. Si no se da así, va a ser virtual. Pero bueno, ya empezamos a trabajar. Ya veníamos trabajando con el privado y público desde hace tiempo. Ahora va a ser en un marco de la formalidad. Nos da la propia ordenanza. Y hablando de agenda de trabajo, ¿cuáles serían las prioridades en este inicio de trabajo corporativo? La prioridad ahora es terminar de formalizar la ordenanza. Porque la ordenanza por sí sola no alcanza. Hay que hacer la reglamentación, que eso va a llevar un tiempo. Y establecer métodos de financiamiento. Porque más allá de las buenas intenciones y cosas que se pueden hacer sin sacar dinero del erario, es importante que se puedan generar recursos para poder hacer cosas. así que el trabajo inicial del ENDE va a ser ese, su propia organización y la forma de financiamiento. Y de ahí en más, empezar a trabajar sobre políticas de desarrollo sustentable del turismo en todo el distrito. ¿Algo más, Rodi? No, no, nada más. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto. Obviamente vamos a estar pendientes de los pasos que se vayan dando en la constitución de este ente mixto, que recordamos va a... el cual van a formar parte todas las instituciones que de alguna manera están vinculadas a la actividad turística y que, como vos decías, ya venían trabajando a través de la asociación, ¿no? Seguro. Seguro. Estamos ansiosos de empezar a trabajar, así que si nos permite... si nos permite el cambio de fase, vamos a empezar a trabajar dentro de pronto un poquito tiempo.